Si ya terminas de hacer mi ejercicio, ahora te voy a poner a ti amor Te voy a ofrecer a ti a hacer los ejercicios Me ponga mi nación, dame que amo No, es que estoy medio débil y dices, no, eso no puede No te veo avesgada a mi amor Ya estás lista amor? Te estás preparando? Listo amor Que es lo que te vas a hacer? Cual es el ejercicio que le pusieron? Bueno, a ver amor, a ver, espere, espere Listo amor, ya le explique el ejercicio, ahora empecemos desde ya Son 40 segundos, vea Ya amor, ya Dele amor, dele Tienes que mirar la cámara Hágale amor, no dijiste que estabas fácil? Apenas llevas 10 segundos No, que mal amor 20 segundos Lo estamos haciendo de 30 Nosotras duramos 40 segundos amor Ya casi amor No que me toca muy fácil amor Que yo me la gano facilito Que no se que No, las chinas son re berracas No, pues yo voy a entrenar para las heridas Acá en Chapurrino No me paren nadie Ni nada El viejo del canal ¿Qué tal ese amor? ¿Está bueno? Te amo con todo mi corazón Dale amor No, ni 10 segundos No amor Renuncia Renuncia amor No, que renuncia Espera amor Te rendiste Me gustó más de esta Me gustó más de esta Porque es más fácil Vamos mejor a comer Si 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 Gracias.